El Señor de la Iglesia 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 Se le atribuye a Moshe El escritor de los cinco libros de la Torah Este Salmo Entonces es un Salmo para Shabbat Ahora, ¿por qué no otro Salmo? ¿Por qué este Salmo en especial para Shabbat? Porque en Shabbat venimos a exaltar el nombre del Abacadosh Aleluya, ahora, ¿qué podemos ver en el Salmo 92? Dice que es bueno exaltar, anoten eso en sus apuntes, es bueno exaltar También sacamos como una conclusión que es conveniente exaltar al Abacadosh Yahweh Entonces no solamente es bueno, sino que es conveniente exaltar Ahora, nosotros exaltamos al Todopoderoso Ahora, en el Salmo nos marca, que lo exaltamos porque Él es bueno, entonces lo exaltamos por su fidelidad Porque Él es fiel Y lo exaltamos, anótenlo, por favor Por sus múltiples rajamim, sus múltiples compasiones Él es bueno, entonces Él es fiel Entonces, si Él es fiel Tú y yo tenemos que ser fieles ¿Cómo? Siendo kadosh Kadoshim Las mujeres kadoshot Y de esa forma, entonces, un kadosh, alguien que está apartado para la va Ese exalta Sabe que es bueno, que es bueno exaltar Y dos, sabe que es conveniente exaltar Si estás enfermo, si estás triste, si estás deprimido Si tienes problemas con tu esposa, que no te quiere nada de la Torah Con tus hijos, que no quieren nada de la Torah Lo mejor es exaltar a la va Es lo mejor Que te dieron un diagnóstico de una enfermedad Que es muy grave Lo mejor es exaltar Que estás deprimido, exalta al Eterno Que estás contento, exalta al Eterno Que estás en la regadera, exalta al Eterno Que estamos sentados acá, exaltamos a la vaca dos Es bueno exaltar a Yahweh Es conveniente exaltar al Eterno Aleluya Porque Él es bueno Por su fidelidad Y por sus múltiples dorajamines Aleluya Ahora Voy a leer Ustedes sigan con sus ojitos en la Tanakh, por favor Bueno es exaltarte, oh Yahweh Entonces es bueno, ¿no? Entonces por eso pusiste en tus apuntes que es bueno exaltar Y cantar Tejilah, exaltación a tu nombre, oh Altísimo Ahora Así como estudiamos los profetas Y que quedan todavía pendientes profetas Neemías, Esdras, Daniel Lo vamos a ver después de las fiestas Si el Eterno lo permite Voy a dar un bosquejo del Salmo Y después vamos a irnos a profundidad Y vamos a encontrar cosas muy, muy bonitas Muy interesantes Anunciar por la mañana tu rajem Y tu fidelidad cada noche Ahí tienes los dos Él ha tenido rajem de ti y de mí De todos, allá y acá Entonces Él ha tenido compasión de nosotros Nos rescató de las tinieblas Y entonces Declaramos que Él es fiel Que Él es fiel Entonces no tienes por qué temer Si estás deprimido vas a salir rápido de esa depresión del diablo Si te dieron una noticia mala vas a salir rápido de eso Pero Mucha atención En Kedusha En santidad Entonces así recibirás los mensajes del Abacadosh Tu Ruaj, tu Espíritu Va a captar lo que diga el Ruajakodes El soplo del Artísimo Ahora Cuando dice aquí en el Decacorte En el Salterio En tono suave con el Arpa Realmente se está Anótenlo por favor Se está refiriendo al Arpa Y a la Lira Al Arpa y a la Lira Ahora Nosotros al exaltar Comprendemos que las obras Del Abacadosh Son Grandes Anótalo Te va a servir Créeme lo que te va a servir Las obras son grandes Las obras que hace el Abacadosh son grandes Se calcula Pero eso es lo que dicen los científicos Que hay cien mil millones de galaxias Pero eso se calcula ¿Cuál es la realidad? Que son billones, divisiones y billones de galaxias Entonces él es grande Yahweh es grande Entonces Las obras de Yahweh son grandes Y son muy profundos Subraya O ponlo en los apuntes Son muy profundos Sus pensamientos No son como los tuyos O los míos Eso lo dice Isayahu Inspirado por el Raja Kodesh Sus pensamientos No son los míos Entonces si sus obras son grandes Y son profundos Sus pensamientos La invitación a la Kijilá local Y a la Kijilá mundial Al menos este rebaño De gozo y paz Es que crezcas en santidad Tú no puedes ir para abajo Mintiendo Robando Tú no puedes ir para abajo Ni para atrás No Tú tienes que ir para arriba Y hacia adelante ¿Aleluya? Bendito es Yahshua Mashiach Ahora Dice en el verso 4 Por cuanto me has alegrado Oh Yahweh con tus obras Entonces tú pusiste en tus apuntes Que las obras son grandes ¿Así lo pusieron? Y que profundos son sus pensamientos ¿Así lo pusieron? Por cuanto me has alegrado Oh Yahweh con tus obras En las obras de tus manos Me gozo Entonces No es una lección De cómo debes exaltar No No Yo ya lo dije Que el que tiene el Raja Kodes Es exalta Porque le nace exaltar Su exaltación Sube como grato Besamín Y atención Para los del pañuelo Sube como grato Aroma Hasta el tercer cielo Entonces Es que es Kadoch Ahora El verso 5 ¿Cuán grandes son tus obras Oh Yahweh? Muy profundos son tus pensamientos Bueno Hasta ahí vamos bien Ahora Los impíos En la tierra En todas las generaciones Brotan como la hierba Anótenlo Brotan como la hierba Mira La hierba crece rápido Pero rápido perece Entonces Los impíos Crecen como la hierba Florecen Por poco tiempo Florecen Por poco tiempo Es muy poco tiempo Ahora Vamos hasta A cito Al Salmo 90 Y verso 5 Cuando tengan El Salmo 90 Verso 5 Me dicen Uno Los arrebatas Como un torrente De agua Son como sueño Como la hierba Que crece en la mañana Dice el verso Verso 6 En la mañana Florece y crece A la tarde Es cortada Y se seca Ahora Vamos más atrás Al Salmo 49 Vayan anotando Los Salmos Amados Salmo 49 Salmo 49 Por favor Bendito es el abacado Verso 1 Oí esto Pueblos todos Escuchad Habitantes Todos del mundo Así los plebeyos Como los nobles El rico Y el pobre Juntamente Mi boca Hablará Sabiduría Y el pensamiento De mi corazón Inteligencia Inclinaré Al proverbio Mi oído Declararé Con el arpa Mi enigma Ahora Vamos nuevamente Al Salmo 92 Entonces Es bueno Exaltar Al abacado Hay congregaciones Cristianas Que dicen Los instrumentos No se pueden Utilizar Para exaltar A Dios Bueno Tal vez Para exaltar A Dios No Pero para exaltar A Yahweh Si Porque eso Lo marca La Daná El rey David Era músico Poeta Profeta Ahora Seguimos El verso 6 El hombre Necio No sabe Y el insensato No entiende Esto Y ya lo he ministrado Muchas veces Como no se entiende Que es bueno Exaltar A Yahweh Y que es conveniente Exaltar A Yahweh Entonces El que no tiene El Roja Codes No lo puede hacer No puede exaltar No sonríe No danza No aplaude Con fuerza Bueno He dicho Que van a venir Tiempos Difíciles En la Gran Tribulación Y que los que no exaltan Van a empezar A exaltar Ahora Dice el verso 7 Cuando brotan Los impíos Como la hierba Y florecen Todos los que hacen Iniquidad Es para ser Destruidos Eternamente Bueno Así son los malos Los perversos Como la hierba Crecen Pero Se secan rápido Lógico No hay frutos Dice Yahshua Mashiach Por los frutos Los Conoceréis O sea Que se conoce Alguien por sus frutos No por lo que hable Pongan atención Por favor Se conoce Alguien No por lo que hable Por lo que hace Por lo que hace Se le conoce Puede ser Un orador De Torah Alguien que hable Muy bien De la Torah Pero si hace Lo contrario No tiene frutos Lógico Bueno Ahora En el verso 8 Y en el verso 9 Dice que Anótenlo por favor El Adón reina Para siempre Yahweh reina Para siempre Y sus enemigos Perecerán El Adón Yahweh Reina Para siempre Y sus enemigos Perecerán Ahora Te doy un consejo Escúchalo bien Y guárdalo Hazlo Que el Eterno Es un decir Es una profecía Que el Eterno Te guarde De la gente Que habla muy bien De la Torah Pero que sus acciones Son otras Mucho cuidado Por favor Recuerda que Ningún pecado Va a permanecer Oculto Todo lo saca El Eterno Pero cuando la persona Se arrepiente Él ya no Avergüenza A sus hijos Hebreos 8 12 Porque nunca más Me acordaré De sus pecados Ni de sus iniquidades Pero si la persona Sigue pecando Entonces El Eterno Saca Aflote el pecado Dice El 8 Más tú Yahweh Para siempre Eres altísimo Porque aquí Tus enemigos O Yahweh El 9 Porque aquí Perecerán tus enemigos Serán esparcidos Todos los que hacen Maldad Bueno Tú entendiste Ya Que es bueno Exaltar al Abacador Que es conveniente Exaltar al Abacador Aprendimos en el Salmo Que le exaltamos Porque él es fiel Y porque él ha tenido Compasión con nosotros Pero alguien Que está ciego No puede ver Estas maravillas No puede ver Lo grande De las obras De Yahweh A veces Nos imaginamos Entonces Galaxias Montañas Mares Oceanos Etcétera Pero nuestra Propia vida Es un milagro Entonces La obra Que hizo Es grande En tus ojos En tu retina En tu iris Es decir que Para que se entienda Entonces Todo lo que él hizo Es grande En tus ojos En tus oídos ¿Cómo oímos? Eso vamos a platicar Algún día ¿Cómo es que sentimos? El calor El frío Lo distinguimos Los sabores Entonces no hay Que siquiera Ver fuera De nuestro cuerpo Para ver Que el Eterno Es grande En sus obras Ahora Pongan atención Ya aprendimos Todo eso Bueno Anoten esto Les va a servir Por haber Exaltado A Yahweh Por haber Exaltado A Yahweh Nuestro Elohim Él bendice A su pueblo Entonces Lo siento Por ti Que no aplaudes Con fuerza Que no gritas De júbilo Que nunca Has danzado Recuerda lo que dijo Yahshua Dice Yahshua Os toqué flauta Y no danzaste Entonces El Eterno Está viendo todo Bueno Si alguien Exalta al Eterno Entonces El Eterno Yahweh Bendice A su pueblo Ahora Pongan atención Dice Vamos A la lectura Verso 10 Pero tú Aumentarás mis fuerzas Como las de búfalo Subraya búfalo Vamos a ver Que está mal traducido Seré ungido Con aceite fresco Ahora Él aumenta Las fuerzas Pero vamos a ver A qué tal grado Aumenta las fuerzas Porque está mal traducido Y mirarán Mis ojos Sobre mis enemigos Oirán mis oídos De los que se levantaron Contra mí De los malignos Bueno He dicho Que nosotros No nacimos Para malditos Para brujos No Al menos Yo no nací Para eso Ni muchos No No nacimos Para eso Hermanos Pero hay gente Que sí Nos odia Entonces Nosotros Exaltamos a Yahweh Porque él es bueno Porque conviene Porque él es fiel Porque él es compasivo Porque él tiene grandes obras Porque nos rescató De las garras De Hasatán Y como le exaltamos Entonces Él Yahweh Trata con nuestros enemigos No necesitas Hacer tú la guerra Porque dice la Tanakh Que la batalla Es de Yahweh ¿Así dice? Ahora El verso 12 El justo Flor será Como la palmera Crecerá Como cedro En el Líbano Plantados En la casa De Yahweh En los patios De nuestro Elohim Florecerán Aún en la vejez Fructificarán Estarán vigorosos Y verdes Para anunciar Que Yahweh Mi fortaleza Es recto Y que en él No hay injusticia Si Es para ti Esta administración Ajot Estás pasando Una tribulación Si es para ti Exactamente Es para ti Ahora Por eso yo dije Que si estás deprimido Triste Recibiste una mala noticia Etcétera Es bueno Que exaltes A la vaca Se van los demonios De la depresión Y de la tristeza Y de la confusión Aleluya Ahora Anoten esto Por favor Los justos Los sadikim Contemplarán La destrucción Total De los malignos Anótenlo Los justos Contemplarán La destrucción Total De los malignos Eso es lo que Acabamos de leer Ahora ¿Qué significa Que un justo Florecerá como la palmera Y como el cedro De Líbano Dos cosas Significa Anótenlo Por favor Vitalidad Vitalidad Y Que serán Fructíferos Bueno Vamos a suponer Que un hermano Un aj De aquí O de allá Tiene 70 80 años De edad Ya no tiene Tanta fuerza Física Etcétera Pero es Fructífero Tal vez ya no Pueda tener Hijos físicos Pero si puede tener Muchos hijos espirituales Entonces está siendo Fructífero Fructífero Está teniendo más hijos espirituales Aleluya ¿Por qué Es esto? Se guarda en santidad Ora Ayuna Y entiende Que es Bueno Y que es conveniente Exaltar al abacado Pero los que están ciegos No van a entender Con esta administración Porque están Están Oscurecidos Por el pecado X pecado Entonces eso no les puede No les deja ver Que si ellos Exaltaran a Yahweh Lógico En santidad Tendrían bendición Del abacado Ahora El Adón Yahweh Anótenlo Es nuestra fortaleza Es nuestra fortaleza Y entonces Como Él es nuestra fortaleza Somos bendecidos así Porque Él Yahweh Yahshua Es nuestra fortaleza Entonces somos bendecidos así ¿Cómo? Así mismo ¿Cómo es eso? Somos bendecidos con fortaleza Porque Él es fuerte Porque Él es fuerte Ahora vamos a ver entonces Esto en la Tanaj Verso 15 Para anunciar que Yahweh Mi fortaleza Es recto Como Él es nuestra fortaleza Porque Él es recto Él es sadik Tres veces kadosh Y no hay injusticia en Él Ahora Pongan atención Por favor Cantito He ministrado Que escuchen el audio Veinte características de un salvo Si lo he repetido varias veces ¿Verdad? Y que una de las características Es que es justo En todos sus tratos ¿Cómo es un sadik? ¿Justo en qué? Entonces Eso quiere decir Que somos hijos del Eterno Entonces Él es nuestra fortaleza Yahweh Reconocemos que Él es recto Que no hay injusticia en Él Y si somos sus hijos Entonces Hacemos lo que Él hace ¿Qué hace? Justicia Justicia Rahem Compasión Bondad Él es bueno Él lo dice Sean kadosh Como yo soy kadosh ¿Así está? Bueno Pero la mayoría de la gente No entiende eso Inclusive muchos que se dicen mesiánicos Se les llama la atención Por su manera de vestir Que no es la más correcta Y de inmediatamente Sacan el veneno Esa gente no es salva Tú dirás ¿Pero cómo? Por la vestimenta no se salva No No Por la acción Por la acción Por la acción Por la acción Recuerda Hay que guardar bien los mandamientos Entonces Que el Eterno tenga raje de nosotros Porque la tripulación va a iniciar Que tenga raje de cada uno de los amados ají visitantes Ahora Vamos al Salmo ahí 92 Verso 1 Bueno es exaltarte O ya voy a cantar Salmo a tu nombre O altísimo Todos en español Omen Ahora Ya entendimos Que es bueno Vamos por favor al Salmo 47 Y entonces vas a poner en tus apuntes Verso 1 Igual Salmo 147 Verso 1 Recuerda cómo hemos estudiado los Salmos acá Entonces el verso 1 Es igual al Salmo 147 Verso 1 Si Ahora no es que sean oraciones repetidas No Es que es bueno exaltar a la vaca 2 Exaltad a Yahweh Porque es bueno cantar Salmo a nuestro lojín Porque suave y hermosa es la exaltación Entonces Es bueno exaltar a la vaca 2 Si ¿Te conviene exaltar a la vaca 2? Si Verso 2 Del Salmo 92 Anunciar por la mañana tu rajem Y tu fidelidad cada noche Vamos por favor Igual Póngale así Al Salmo 89 Vamos para allá Verso 1 Salmo 89 Verso 1 Las de Rahamín de Yahweh cantaré Siempre De generación en generación Haré notoria Tu fidelidad Con mi boca Ahora Si lo anotaron Si Ahora Fíjense muy bien Recordemos que es el Salmo De Shabbat El Shabbat se viene a exaltar El Eterno no quiere que le aplaudas Como si estuvieras enfermo O sin ganas Con desánimo Él quiere que le aplaudas bien Que si le vas a cantar le cantes bien Que si estás ronco hoy O ronca Y no tienes buena voz Le exaltes con las orejas Aleluya Con las palmas Aleluya Y con la danza Bahu Hashem Aleluya Bendito es Yahweh En esta Aleluya En esta semana He visto varios hermanos Que se han enfermado No podían hablar A mi me ha pasado lo mismo No me estoy burlando Pero ellos están gozosos Porque tienen el Ruajakos Aleluya Si Bendito es el Abacadosh Ahora Bendito es Yahweh Ahora vamos al verso 3 Bueno lo vamos a leer así Ahorita vamos a aclarar Entonces el arpa y la lira Con el arpa y la lira En tono suave Con el arpa te exaltaré Ahora vamos por favor Al Salmo 33 Vamos para allá Amado Sahín Salmo 33 Salmo 33 Y vamos a ver El verso 2 Salmo 33 Verso 2 ¿Lo tienen? Aclamar a Yahweh Con arpa Cantarle con Arpa O con lira Ahora vamos por favor A primera de crónicas 23 Primera de crónicas 23 Y verso 5 Fíjense nada más Lo que hizo el rey David Y él ya estaba viejo Pero lleno de días Eso dice el verso 1 ¿Tiene primera de crónicas 23 Verso 5 Además 4.000 porteros Y 4.000 para exaltar a Yahweh Dijo David Con los instrumentos Que he hecho Para tributar exaltación Si nosotros con 11 músicos acá Se oye tremendo Para Cabo del Eterno Ahora 4.000 ¿Cómo se oiría eso? Hermoso Hermoso No tenemos 4.000 músicos Pero músicas Como 10.000 Hay hermanos que vienen De otros países Y no entienden Es chistorete Atención ¿Cómo se oiría eso? ¿Cómo se oiría eso? Magnífico Muy grande Extremadamente hermoso Cerebro 4.000 músicos Ponte a pensar Una orquesta sinfónica Porque depende Sinfónica o filarmónica Llega a tener Cuando mucho 80 músicos Varía Hay libros Por ejemplo Hay un paréntesis Aquí tantito La orquesta De Beethoven Hago un paréntesis Sí, por favor La orquesta De Por ejemplo De Hayden La orquesta De Etcétera Y ellos utilizaban Diferentes Cantidades de músicos Y vamos a Si te lo permito Vamos a hablar Algo de eso Después Un miércoles Pero 4.000 Es un número Extraordinario Bueno Aquí dice Con instrumentos Entonces Para las denominaciones Cristianas Que dicen No, no se puede Exaltar con instrumentos Están siguiendo Al diablo Porque es un gozo Exaltarle Con instrumentos Aleluya Ahora Verso 4 Por cuanto Me has alegrado O Yahweh Con tus obras En las obras De tus manos Me gozo Bueno Por eso Yo te digo Cózate Israel Cózate Israel Cózate Israel Muchas Jalelot Tienen el nombre De Sinjá Alegría Sinjá 1 Sinjá 2 Sinjá 3 Sinjá 10.020 Sinjá Porque debemos De ser Alegres Para exaltar Verso 5 Cuán grandes Son tus obras O Yahweh Muy profundos Son tus pensamientos Son profundos Sus pensamientos Entonces vamos al Salmo 40 Vamos para allá Amados a Him Salmo 40 Verso 5 Entonces Él ha tenido Buenos pensamientos Para ti Él ha tenido Buenos pensamientos Para ti Él siempre te ha bendecido No te ha faltado De comer No Te digo Que esas frases De que no he tenido Ni para comer No Eso no encaja En los mesiánicos Porque Joshua dijo Que ni los pajarillos Se quedan sin comer Entonces eso No se maldigan Mira Hay gente Que le he estado ministrando Hermanos Que he estado ministrando Y me dicen No tengo retentiva No tengo memoria No tengo esto No Yo he estado ministrando fuerte En esta semana He dicho No le culpes al Eterno Por tu flojera Si no estudias la Tanaj ¿Cómo se te va a quedar? Pues tenemos que estudiar Joshua dijo Escudriñar las escrituras ¿Es así? Ahora Entonces dijimos El Salmo 40 Verso 5 Has aumentado O Yahweh Elohim mío Tus maravillas Y tus pensamientos Para con nosotros No es posible Contarlos Ante ti Si yo anunciar Y hablar de ellos No pueden ser enumerados No pueden ser enumerados Hermanos No pueden ser enumerados Él ha tenido mucha compasión De nosotros ¿Cómo no le vamos a exaltar? Vamos otra vez Al Tejilín Salmo 92 Por cierto Tejilá Tejilá Es Exaltación Tejilín Es Exaltaciones Sefer Tejilín Libro de las Exaltaciones Mal traducido Como Salmos Bueno El verso 6 El nombre necio No sabe Y el insensato No entiende esto ¿Es así? El nombre necio No va a poder exaltar Vamos por favor Al Salmo 73 Verso 22 Ahora vas a exaltarle bien Y para siempre Salmo 73 Verso 22 Recuerden Verso 6 Igual Al Salmo 73 Verso 22 Tan torpe era yo Que no entendía Era como una bestia Delante de ti Bueno Hay gente que se quiere justificar Y dice Bueno Yo no era tan malo No conocía El Eterno Pero yo no era tan malo No 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 nos hagamos La verdad que es que todos éramos como bestias Como bestias Delante de Yahweh Hasta que Él nos habla Entonces nos transforma Por su Ruajacodis Bendito es Yahshua Salmo 92 Vamos para allá otra vez Verso 7 Cuando brotan los impíos Como la hierba Y florecen Todos los que hacen iniquidades Para ser destruidos Eternamente Ahora Ahí ponle lo que Lo que dijimos Hace ratito Salmo 90 Verso 5 No vamos para allá Ya lo leímos Salmo 90 Verso 5 Pero si vamos a ir al Salmo 94 Por favor Salmo 94 Verso 4 Cuando tengan Salmo 94 Verso 4 Me dicen Un momento Hasta cuando pronunciarán Hablarán cosas duras Y se vanagloriarán Todos los que hacen iniquidad Esto suena como la oración El ruego del profeta Habacuc ¿Recuerdan? Cuando decía el profeta ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo Habacados la maldad? Vamos al Salmo 37 Perdón Salmo 37 Verso 38 Verso 7 Del Salmo 92 Igual A Salmo 37 Verso 38 Cuando tengan Salmo 37 Verso 38 Me dicen Un momento Más los transgresores Serán todos A una destruidos La posteridad De los impíos Será extinguida Pero los transgresores Serán destruidos juntos Al final del mal Se van a destruir Ahora Vayan anotando las citas Por favor Y vamos al Salmo 93 Verso 4 Salmo 93 Verso 4 Si lo tienen Yahweh en las alturas Es más poderoso Que el estruendo De las muchas aguas Más que las recias Ondas del mar Entonces cuidado Si pecamos Porque Él no nos salvaría Él nos destruiría Cuidado con pecar Regresamos al Salmo 92 Verso 8 Mas tú Yahweh para siempre eres Altísimo Él es para siempre Él no necesita consejo nuestro Vamos al Salmo 83 Por favor Verso 18 Él es altísimo O sea Él es grande Él es poderoso Salmo 83 Y el verso 18 Y conozcan que tu nombre es Yahweh Tú solo altísimo Sobre toda la tierra Ahora Vamos al Salmo 92 Otra vez Verso 9 Verso 9 Verso 9 Salmo 92 Verso 9 Lo tienen ¿Por qué aquí tus enemigos O Yahweh Por qué aquí perecerán tus enemigos Serán esparcidos Todos los que hacen maldad Todos los que hacen maldad Serán destruidos Ahora Hay una oración Que yo hago todos los días La tradición judía Narra Que cuando Sadok ¿Recuerdan el Kohen? El sumo Kohen Iban a trasladar el arca De la alianza Hacia el templo Que construyó Salomón Dijo esta frase Vamos al Salmo 68 Por favor Salmo 68 Verso 1 Vamos para allá Salmo 68 Verso 1 Y tiene que ver con El Salmo 92 Verso 9 Si tienen el Salmo 68 Levántate Elohim Sean esparcidos Sus enemigos Y huyan de su presencia Los que le aborrecen Aleluya Entonces le pedimos A la vaca Dos Que esparza Nuestros enemigos Porque nuestros enemigos No quieren Torah Quieren pisotear la Torah Y mira Y viene el principal Opositor El Antimashiach Yashua 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 Ahora vamos por favor Al Salmo 92 Verso 10 Vamos para allá Vamos para allá Pero tú aumentarás Mis fuerzas Como las del búfalo Seré ungido Con aceite fresco Bueno vamos a dejar Ahorita pendiente Lo de la traducción Vamos al Salmo 89 Entonces el verso 10 Es igual a Salmo 89 Verso 17 Salmo 89 Verso 17 Vayan anotando Amados Porque tú eres El esplendor De tu potencia Y por tu voluntad Acrescentarás Nuestro poder Entonces en hebreo Yejol Poder Entonces por eso decimos Brajá Nacer De Yejol Bendición Unción Y poder Es lo que necesitamos Todos del Raja Kodes Aleluya Ahora Vamos por favor Al Salmo 23 Esto incluye La unción Con aceite Por eso Los amados Sahim Que nunca habían Venido a esta Keguila Ellos van pasando Uno por uno Y los voy ungiendo Con aceite Es Yahweh Quien te bendice Yo te bendigo En el nombre De Yahshua Mashiach De Yahweh Tsevaot Salmo 23 Verso 5 Si lo tienen Adrezas mesa Delante de mí En presencia De mis angustiadores Unges mi cabeza Con aceite Mi copa Está rebosando Vamos nuevamente Al Salmo 92 Salmo de Shabbat Es bueno Exaltar a la Baja Conviene Exaltar a la Baja Vamos a dejar Pendiente Lo de la traducción Verso 11 Y mirarán mis ojos Sobre mis enemigos Oirán mis oídos De lo que se levantaron Contra mí De los malignos Vamos al Salmo 54 Y otro Entonces pónganle Igual Salmo 54 Verso 7 Por favor Amados Salmo 54 Verso 7 Si lo tienen Porque Él me ha librado De toda angustia Y mis ojos Han visto La ruina De mis enemigos Escuchen bien Los enemigos No nada más Son personas Son demonios Son bacterias Son virus Infecciones De todo tipo Esos son nuestros enemigos Mira Todos los días Hago una oración así Abacados Libra de mis enemigos Librame de las enfermedades Por favor Beshinado Yashua Mashiach Tenemos que Esos son enemigos Los virus Las bacterias Todo eso Porque Él me ha librado De toda angustia Entonces Escucha bien Él te ha librado De toda angustia Si tú no crees Que los Salmos Los Tejilim Son inspirados Del Oaxacodes Por el Oaxacodes Para ti Lo siento por ti No hay nada más Que hacer por ti Pero tú tienes que tomar Pero tú tienes que tomar La palabra para ti Aleluya Ahora Salmo 59 Salmo 59 Verso 10 Cuando lo tengan Cuando lo tengan Me dicen un homen El Elohim De mi Perdón El Elohim Que me da Rahamim Irá delante de mí Elohim Hará que vean Mis enemigos Mi deseo Mi deseo Es decir Elohim Hará que vea En mis enemigos Mi deseo Bueno ¿Cuál es tu deseo Para unas bacterias? Que estén en tu cuerpo Infectándote No No Tu deseo Es que sean exterminadas Es tu deseo Que seas infectado De virus No ¿Virus de una gripa? Etcétera Etcétera No ¿Verdad? Son tus enemigos Tu deseo Es que tengas más virus O que se exterminen ¿Cómo? ¿Cuál? Que se han exterminado Los virus Que se han exterminado Las bacterias Que se han exterminado Las enfermedades Y serán exterminados Todos los que aborrecen A Yahweh Y su bendita Torah Vamos al Salmo 92 Entonces eso es guerra espiritual Orar Salmo 92 Verso 12 El justo florecerá Como la palmera Crecerá como cedro En el Líbano Ahora vamos al Salmo 52 Ponle ahí Igual Salmo 52 Salmo 52 Verso 8 Aleluya Salmo 52 Verso 8 Salmo 52 Verso 8 Cuando lo tengan Me dicen Un homen Por cierto Ayer comí muy rico Mucha comida Alimentos Bien preparados Con bastante aceite De olivo Aleluya Salmo 52 Verso 8 Pero yo estoy como olivo verde En la casa de Elohim En la rajem de Elohim Confío eternamente Y para siempre Es para siempre No es que confíes un ratito Y el otro ratito Estás triste Deprimido Y no confías ¿Qué pasa? Eso no es fe Pero recuerda que la fe Es creer Confiar Y Obedecer Vamos a Isaías Isaías 65 Verso 22 Vamos para allá Ya ministramos sobre el profeta Isaías Capítulo 65 Verso 22 Cuando lo tengan Me dicen un homen Si tienen Isaías 65 Verso 22 No edificarán para que otro habite Ni plantarán para que otro coma Porque según los días de los árboles Serán los días de mi pueblo Aleluya Y mis escogidos Disfrutarán la obra De sus manos Entonces trabajamos honradamente Y disfrutamos de nuestro trabajo Del fruto de nuestro trabajo Vamos por favor A Oseas Oseas Capítulo 14 Oseas 14 Vamos para allá Versos 5 y 6 Vamos para allá Entonces esto es igual Al Salmo 92 Verso 12 Oseas Verso 5 y 6 Me dicen un homen Yo seré a Israel como Rocío Él florecerá como Lirio Y extenderá sus raíces como el Líbano Se extenderá sus ramas Y será su esplendor como la del Olivo Y perfumará como el Líbano Bendito es el Abacador Ahora vamos al Salmo 104 Verso 16 Salmo 104 Verso 16 Vamos para allá Salmo 104 Verso 16 Cuando lo tengan Me dicen un homen Se llenan de sabio Los árboles de Yahweh Los cedros de Líbano Que él plantó Salmo 104 Verso 16 Los árboles de Yahweh Son llenos de sabio Los cedros de Líbano Que él plantó Ahora recuerda Que los sadikim Los justos Se comparan con los árboles Eso ya lo estudiamos En el Salmo 1 Será como árbol plantado Junto a corrientes de agua Su hoja no cae Y todo lo que hace Que prosperará ¡Aleluya! Ahora vamos al verso 13 Salmo 92 Verso 13 Verso 13 Plantados en la casa de Yahweh En los patios de nuestro Elohim Florecerán Bueno, puedes ponerle Igual Salmo 100 Salmo 100 Verso 3 Verso 3 Entonces Él nos hizo No nosotros Vamos a leer Desde el verso 3 y 4 Versos 3 y 4 ¿Tienen Salmo 100? Reconoced que Yahweh Es el Elohim Él nos hizo Y no nosotros A nosotros mismos Pueblos suyos somos Y ovejas de su prado Entrad por sus puertas Con acción De gracias Por sus patios Con exaltación Exaltarle Bendecid su nombre Aleluya Entonces hemos venido Para exaltar su nombre Salmo 92 Verso 14 Cuando lo tengan Cuando lo tengan Me dicen un homen Aun en la vejez Fructificarán Estarán vigorosos Y verdes Por favor Vamos al profeta Isaías Isaías 37 Capítulo 37 Verso 31 Bendito es el abacador ¿Quién tiene? Isaías 33 37 Verso 31 Y lo que hubiere quedado Y lo que hubiere quedado De la casa de Judá Y lo que hubiere escapado Volverá a echar raíz abajo Y dará fruto arriba Recuerda que ya estudiamos Todo el contexto Salmo 92 Vamos para allá otra vez Verso 15 Para anunciar Que Yahweh Mi fortaleza Es recto Y que en él No hay injusticia Entonces si en él No hay injusticia En nosotros tampoco Igual A Salmo 25 Verso 8 Vamos para allá Salmo 25 Verso 8 Aleluya ¿Lo tienen? Bueno y recto es Yahweh Por tanto Él enseñará a los pecadores El camino Entonces Yahweh Enseña a los pecadores Y se asente Y se asente Yubá Que bueno Ahora vamos a Deuteronomio De Barín Deuteronomio 32 Ya estudiamos Los cinco libros de Moshe Deuteronomio 32 Verso 4 Él es bueno Él es recto Él es Yahshua Joshua Hamashiach Deuteronomio 32 Verso 4 Él es la roca Cuya obra es perfecta Porque todos sus caminos Son rectitud Elohim de verdad Y sin ninguna iniquidad En él Es justo Y recto Ahora Vamos a tomar de Pesach El lunes Y vamos a Ya he ministrado Que nadie pudo encontrar Nada malo en Yahshua Poncio Pilatos dijo Poncio Pilatos dijo Yo Dijo Yo no hayo ninguna falta en él Porque él es perfecto Él es el camino Él es la verdad Él es la vida Él es la roca Está hablando de Yahshua Vamos a Romanos Romanos Vamos para allá Amados Y vamos a ir Hacia el capítulo 9 Y en el verso 14 Aleluya Romanos 9 Verso 14 Cuando lo tengan Me dicen un homen A ver vamos a esperarnos Tantito Romanos 9 Verso 14 ¿Qué pues diremos? Que hay injusticia En Elohim En ninguna manera En ninguna manera No hay falla No hay falla en Elohim Encontraron falla en Yahshua No Él es el Elohim Vamos nuevamente al Salmo 92 Entonces nosotros nos debemos de parecer a Él Una persona que hace mentiras Hace trampas Aquí en México Tracalerías Cosas feas No puede ser hijo de Elohim No Es hijo de Hasatán O hija de Hasatán Bueno En el Salmo 92 Hemos leído entonces Que es bueno Y que conviene Dice así En el verso 2 Anunciar por la mañana Tu rajem Tu fidelidad Cada noche Anótenlo Esto es muy importante Tú que nada más Oras una vez al día Estás mal Mínimo son dos veces al día Que mejor tres Por eso dije mínimo Se refiere a los sacrificios De la mañana Y de la tarde A eso se refiere Anunciar por la mañana Tu rajem Y tu fidelidad Cada noche Ese es el verso 2 Del Salmo 92 Sacrificio de la mañana Y sacrificio de la tarde Ahora Esos sacrificios Los va a volver a ver En el milenio En el Bet Hamidash En el templo El sacrificio Para la salvación Ya no Sacrificios Ofrendas de paz Sacrificios de la mañana Sacrificios de la tarde Volverá a ver En el milenio Aleluya A eso se refiere acá Ahora Pongan atención Ahorita lo escriben Pongan atención A Maus Miren El mal Por su propia naturaleza Se desintegra Repito Ahorita lo anotan El mal Por su propia naturaleza Se desintegra Anótenlo Y ahorita les ministro un poquito Hermanos A Jim El mal Por su propia naturaleza Se desintegra Se desintegra Por su propia naturaleza Se desintegra ¿Por qué? Una pregunta ¿Por qué? Una pregunta ¿Por qué? ¿Por qué se desintegra? ¿Por qué se desintegra? Porque se debilita Anótalo Se debilita Si anotaron Entonces El mal Por su propia naturaleza Se desintegra Algo que está mal Se va a desintegrar ¿Por qué? Porque se debilita Un carro viejo Ya no va a funcionar Está mal Es su naturaleza Ya está mal Se va a desintegrar Se va a debilitar Eso ocurre con el cuerpo humano Cuando muere Está mal Y perdón que hable yo De esto en Shabbat Pero lo voy a hablar así Para que se entienda mejor La persona muere Las bacterias Empiezan a hacer su trabajo Está mal Está podrido Se va a desintegrar Está debilitado Ya no hay circulación sanguínea Ya no hay oxígeno Ya no hay nada Ya no hay nada El espíritu volvió a Elohim Y el alma Si fue salva A los brazos de Yahshua Mashiach Y si no A las garras de Hasatán Eso es en el cuerpo humano Eso es un coche Un automóvil Pero vamos A ver Analicemos ahora Con los que son malvados Esto lo he ministrado muchas veces El malvado engaña El diablo es engañador El diablo es mentiroso Yahshua Mashiach dijo Que vino para robar Matar y destruir ¿Es así? Entonces ¿Qué va a pasar con Hasatán? Yahshua Mashiach le reprenda El Eterno lo va a mandar Al lago de fuego El mal Por su propia naturaleza Se desintegra Un grupo de rebeldes Por ejemplo Salen de una congregación Kadosh Como son malos Y perversos Al tiempo Aquí lo dice Se van a desintegrar Nosotros no decíamos mal A nadie Pero se desintegran Se debilitan Bueno Ahora ponemos ahora A este como Roe Pero no resultó Que no era un guido de Yahweh Entonces quítenlo Ahora ponemos a este No Tampoco funciona como Roe Bueno Ahora ponemos a este No Se desintegra Se debilita En los espíritus de Jezabel Que son tres audios Que están en la página Gozo y Paz Dije que las congregaciones De este tipo Me refiero a las malas pues Se van dividiendo Y dividiendo Y dividiendo Y dividiendo Y se van debilitando Y se desintegran Y ya Eso es todo No me preocupa Eso Dice que si salen una serie de rebeldes O tengo que expulsar a alguien De inmediato empiezan a lanzar pedradas No, no Eso no me preocupa Yo tengo la mirada En Yashua Y en Predicar su bendita Torah Ahora ¿Por qué estoy diciendo esto? El mal Por su propia naturaleza Se desintegra Bueno Fleming Hace mucho tiempo Es doctor Fleming Él tenía Un sándwich Y estaba tan ocupado Con su microscopio Por acá y por allá Eso lo voy a contar después Un miércoles Y entonces Le decía a su ayudante Su esposa Y después su ayudante Coma algo doctor Fleming No tengo tiempo No tengo tiempo Y entonces Él notó que El sándwich empezó a podrir Al cabo de dos, tres días Todo es olía mal El mal Por su propia naturaleza Se desintegra A ver ahora Ustedes esa frase O me Bueno Entonces De repente Él vio Que Cierta parte del sándwich Ya no estaba tan enferma Y entonces Después Después lo voy a explicar Con más calma Él tomó parte De ese sándwich Empezó a observar Que las bacterias Estaban siendo Atacadas Y ahí nació La penicilina El descubrimiento De la penicilina El penicilina El penicilina Unnotatum Así se explica En medicina Para los hermanos Que son médicos Penicilina Y aquí hay enfermeras Aleluya Que son mesiánicas Lógico Y entonces Vio que en una área En una área Que estaba infectada Se empezó a limpiar De ahí nacieron Las cajitas de Petri Que conocemos En los laboratorios Para hacer análisis Etcétera Bueno ¿Por qué estoy Anunciando todo esto? Diciendo todo esto Porque en el Salmo 92 Habla también De que los perversos Van a acabar Como la hierba Si lo leímos ¿Verdad? Y que los justos Serán fuertes Aleluya Entonces El mal Por su propia naturaleza Se desintegra Lo contrario El justo Se fortalece Se fortalece Bendito es Yahshua Mashiach Ahora Donde dice En el verso 10 Pero tú aumentarás Mis fuerzas Como la del unicornio No es búfalo Siquiera El búfalo Es muy fuerte Era un cuadrúpedo Era un dinosaurio Se está refiriendo A eso En el original hebreo Entonces Ya lo ministré En el libro de todo Sobre los dinosaurios Aquí se está refiriendo Si quisiéramos Entonces Traducirlo así Pero tú aumentarás Mis fuerzas Como las de un dinosaurio Eso dice Entonces Si estamos de pie Y un búfalo Nos da un tope Nos van a traer Hasta la otra esquina Pero si un dinosaurio Nos diera un tope Hasta donde nos encontrarían Hasta el otro cerro La idea es esta La riqueza La riqueza del original hebreo Es Que él nos aumenta Las fuerzas Como las de un dinosaurio Busca en los originales Y tú lo encontrarás Unicornio Ahora No está hablando La Tanaj De un animal mitológico O sea De mentira Pues No Recuerda que los dinosaurios Fueron contemporáneos De Job Y todavía algunos Sobrevivieron Hasta la época Del rey David Ahora Si realmente Él levanta Así No es una pregunta Es una afirmación Si realmente Él levanta Nuestra fuerza Como la de un dinosaurio Ni siquiera como la de un búfalo Uff Es que tenemos un Elohim grande Tenemos un Elohim grande Hay hermanos aquí Y allá Aleluya Que sufren Porque sus esposas No tienen nada con la Torah Pero ellos están fuertes Como dinosaurios Bueno Alguien me dijo Yo prefiero la comparación Del búfalo Como que el dinosaurio Me asusta Pero Pero no Aquí dice eso Es un dinosaurio Es que la cosa Que viste muchas películas De Jurassic Park Y que se los tragaba Vivos Y todo eso Bueno Eso sí Fue cierto también Pero no Quedémonos con la fuerza Con la fuerza Con la fuerza Conclusión de este tema ¿Es bueno exaltar a Yahweh? ¿Conviene exaltar a Yahweh? Pase la orquesta Por favor ¿Conviene exaltar a Yahweh? ¿Es bueno exaltar a Yahweh? ¿Es bueno exaltar a Yahweh? Nosotros Compartimos esto De que es bueno exaltar a Yahweh En la mañana Y en la tarde Porque Él es bueno Y porque Él merece Toda exaltación ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!